Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a las profundidades, bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de esta maravilla llamada Dark Souls. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla y un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía en esta aventura, en este viaje protagonizado por Dagon, ya sabéis, nuestro piromante. Antes de comenzar, pediros disculpas, seguramente escucharéis la voz un poco tomada, estoy un poco resfriado, no me encuentro mal físicamente, pero sí tengo un poco de nariz y de voz, entonces, bueno, seguramente me escucharéis un poco más rarito de lo habitual, o sea que os pido disculpas. Continuamos justamente lo que dejamos en el capítulo anterior, ¿no? Después de un capítulo donde pasamos un buen rato intentando encontrar el arma, pues, necesaria o idónea, ¿no? Para esta zona, este garrote divino, que es la única manera de eliminar, pues, a esos molestos esqueletos, o eliminándolos con este tipo de arma, o eliminando a, pues, ya sabéis, a esa especie de mago, ¿no? Que son por los que los controla. Vamos a continuar, vamos a seguir, pues, disfrutando del viaje, y vamos a salir de esta hoguera que nos habíamos encontrado, esta hoguera secreta que nos habíamos encontrado aquí, aquí creo que no había nada, aquí estaba el activador, que sí, que habría, bueno, que ponía aquel puente, pero antes de eso, quiero echar un vistazo a una zona que me resulta bastante curiosa, como tampoco tenemos muchas almas, me da absolutamente igual este número de almas. Bueno, 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 qué locura. Vale, vamos a echar un vistazo a una zona que tengo muchísima curiosidad desde el capítulo anterior. Muy bien, vaya par de mongers. Hombre, el esqueleto no tiene cerebro, o sea que es completamente normal que haga esas cosas, pero yo no, tengo que hacerlo bien. Vale, creo que era por aquí abajo. Bueno, 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 tranquilo, amigo. Amigo. Era aquí abajo, creo. Bajábamos por esta zona y nos encontramos. Ahí abajo hay como un ítem. Y tengo curiosidad, tío, por saber qué hay. Ahí abajo, ¿lo veis? Vale, no sé cómo está esto de altura. Vamos a usar... Vale, ahí puedo caerme. Maravilloso. Maravilloso. Titanita grande verde. Hombre, tampoco es que sea la repanocha esta. Uf, tío, no sé yo si... Vale, que no me mato, ¿no? Eso me estás diciendo. ¿Me lo prometes? ¿Me lo prometes? Vale. Uy, qué bueno. Y golpeamos al... 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 Joder, si lo digo. Al esqueleto. De la que caímos, le caímos encima, tío. Le hicimos daño. Abajo. Vos. Vos. ¿Vos? ¿Vos has ido conmigo? ¿Vas has desplazado mi foco? ¿Vos? Ah... Nos está pidiendo muy amablemente que nos vayamos. ¿What the fuck? Ah, es un herrero, tío. Hmm... ¿Por qué? ¿Es de huesos anchos el amigo? ¿No? Nos está pidiendo un asco de fuego grande. Sí. Sí, sí, muy bien. Vamos a tener estos balones de trabajo. Reparar equipo. A ver, vamos a reparar nuestro equipo. Esto. Ya que estamos aquí, vamos a reparar esto. Vamos a reparar esto. Y nada más. Vale. Algo más. Es que la de hierro negro va muy bien también, esta armadura, tío. Lo que pasa es que se va muchísimo de peso, tío. Se va muchísimo. Esta de los Escrits Yermo Cristalino me mola, pero es que parece que vas vestido de payaso, tío. ¿Sabéis? Es que parece que vas así, tío. Os lo juro. Cambiamos un poco de estilo. Vamos a reparar esto. Y vamos a ir con el plato, tío. Sí. Cierto que... Es que, joder. No me acaba de convencer la pinta, tío, que llevamos. Vale. Reforzar arma. A ver qué podemos reforzar por aquí. No, poquita cosa, supongo. Escuda luz solar. Titanita grande. Sí. Algo más por aquí. No. Reforzado. Necesitamos una losa. Una losa que no tenemos. Vale. Pues nada. No parece que podamos hacer mucho más. ¿Qué tiene este hombre? El hueso de regreso. Hombre. Mira. Los huesos de regreso me molan, tío. La verdad. Y además no tenemos muchos, eh. No sé si gastarme... Oye, tío. Que te acabo de dar un asco. Amigo. ¿Sabes? No te pases de listo. Vale. Vamos a tomar... No había una más cutre, tío. Macho. Madre mía. Pongo la más cutre, pero no sabía que era tan cutre. Eh, bueno. Que es un alma, eh. Que quiero decir, ese alma pertenecía a alguien. No seamos así de... Nazis. Vale. Vamos a... Vamos a comprar unos huesos de regreso. De nada. Que tengo poquitos. Y... En esta parte no sé por qué me da a mí. Que pueden ser útiles. Visto lo visto. Juego del caos. Ah, que tiene... Que tenemos... Que también nos pide este asco. Vale. Es... Es de fuego. Es de fuego. Sí, sí, sí. Entienda. Es de fuego. Este hombre hace armas y escudos... Bueno, armas y armaduras y tal basándose en el fuego. Vale. Eh... Y vamos a comprar... Huesos de regreso, ¿no? Hemos dicho... Vamos a comprar cinco. Venga, ya está. Vale. Bueno, pues... Bien. Estupendo. Pues nada, amigo. Me voy, hombre. Me voy. Mira que... La cantidad de secretos que tiene este juego, tío. Es flipante, tío. Y la cantidad de secretos que nos estaremos saltando. Esa es otra. Obviamente. Porque, claro, yo no estoy mirando nada. Ni... Ni... ¿Sabéis? Estoy seguro que... Que el tema de cuando salga el remaster... Eh... Vamos a jugarlo todo. Ah, estas estaban en el... Estas estaban en el 3, tío. Oh, no, 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 no. Estas estaban en el 3, tío. Recuerda estas ruedas y eran muy puyeteras. Pero estas necesitan el arma divina o... Vale, 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 vale. A ver, céntrate en una. Ahí encima ahora vienen cabezas. Estupendo. Madre, tío. Pero cuántas hay. No sé si la... Espicharemos aquí, eh. Tiene toda la pinta de... Vamos a espichar. Vale, vamos a poner el normal a ver si funciona con el grande. ¿Sabéis? Vale, no, no, no. No es necesario el otro, eh. Joder. No es necesario... No es necesario. Vale, 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 vale. Nada, tío. Uf. Uf. Tío, es que hay tropecientas mil. Tropecientas mil. Y además te quitan... Como van golpeando tan rápido, te quitan un montón de vida en un momento, tío. Y es que además no necesitan... No necesitamos golpearlas con el arma divina, tío. Vale, mereció la pena. Mereció mucho la pena. Mereció muchísimo, muchísimo la pena bajar ahí abajo, tío. Joder. Encontramos a un herrero. Y ahí abajo parece que hay bastantes ítems. Entonces tenemos que ir a echar un vistazo a esa zona, eh. ¿Va a salir a ver más? No, aquí no sale más. Era dejarse caer... Vale, se le tira abajo. Muy grande. Vale, a ver si no la... No, vamos a cambiar de... Era dejarse... Aquí. Bien. Y ahora nos dejamos aquí. Vale. Y ahora era dejarse caer abajo. Sí, ahí. Y abajo. Vale, vale. Pues te dejas aquí... Joder, te dejas la vida ahí, eh. A ver. A ver, tío. En serio. Dale. Bien. Tres menos. Estupendo. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Estupendo. Encima es que no necesitamos darles con el arma divina. Con la normal, vale. Vale, ¿alguno más por ahí? Eran un montón, eh. Eran como siete, ocho, tío. ¿Hola? ¿Hola? Allí veo el brillo. ¿Veis? Hay una mínimo ahí. Vamos a recoger esto. No, 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 no. Bien. Hay que pillarles un poco el timing, ¿sabéis? ¿What the fuck? Otra menos. ¿Qué trolls son estas bichas, tío? Hay que pillarles un poco ahí el... Bien. Cuando vengan. Mira, como ahora. Cáete, cáete, cáete. Desgraciada, que te va a reventar. Picho asqueroso. Estupendo. Vale, ahí parece que hay agua ya. ¿Podremos cogerlo desde aquí? O... No, parece que tenemos que tirarnos desde alguna zona. Ahí está la cabeza... Que vuela. No, parece que tenemos que tirarnos desde algún lado para caer aquí. Bueno, aquí están estas cabezas que ya sabéis que tenemos que tener cuidadito. Nos acercamos y... Atrás. Es como la... Como la... El paso de algún río. Ahí está zona un poco de agua. Vale. Aquí es de donde venimos. ¿En serio? ¡Guau! ¿Quién es este? Pero, ¿quién eres tú, amigo? Atrás. ¡No! No tengo ni idea de quién es. Ni qué hace aquí. Pero tiene muy malas pulgas, ¿eh? El colega, ¿eh? Además tiene un nivel alto, tío. No sé, sí, sí, mete, mete. Tizanita blanca. Mete, mete el colega. ¡Uf! Vaya, sí, mete. Ahí hay otro objeto. Es que luego tampoco parece que haya mucho más. ¿What the fuck? Cuidado. Vale, aquí hay una escalera. Pero vamos a mirar bien esta zona porque... Hay como si hubiera más entradas. Por aquí... Lo que no hay es mucho ítem, ¿eh? Hay poquita cosa por aquí. Eso está ahí. Ese ítem de ahí. Esto no va a ningún lado. Hay otro ítem ahí. Ahí hay. Pared de niebla. No sé si es o boss... O boss o zona. No hay otra cosa. Ya sabéis cómo va esto. O boss o zona. Tiene pinta de... Tiene pinta... Aquí es donde está el herrero. Vale. Tiene pinta que... Esto que hicimos nosotros es un poco como zona de atajo, tío. Tiene toda la pinta. Porque hay otra parte por donde bajabas. Y esto es donde estaban estos buenos fechos. Vale, pues vamos a... No me apetece subir. Quiero ver esa zona. Uf, lo que pasa es que llegamos muy mal de... Llegamos muy mal de vida. Si es boss... Seguramente la... Seguramente que llegamos es... Vamos muy mal de vida. Vamos, tenemos un rasco de estos... Y la barrantera. Tampoco es que tengamos rancos. Pero bueno, por intentarlo tampoco pasa nada. No llevamos un número de almas que digamos que... Van a ser un problema... Boss o zona. Zona. Zona, 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 zona. What the fuck? Es como un gran... Es como un ataúd gigante, tío. Boss. Jefe. Buah, hay diseños flipantes, eh, tío. Madre. Molinete. ¿En serio? No, no puede ser el boss así. ¿En serio? Tres golpes. Por el rito del avivado ahora puedes avivar la hoguera más allá de los límites. Máscara de la madre. Tres golpes, tío. Me quedé loquísimo, en serio. Vale. Máscara parece que nos dio un casco. Máscara de la madre. Una de las tres máscaras del remolino nigromante que robó el poder del rey de cementerio y reina de los catacumbas. Esta máscara pertenece a la buena madre y aumenta ligeramente los puntos de salud. O sea que nos da un poco de salud, ¿no? O sea, tenemos 1.405. Entonces, si nos la ponemos... Hombre, 1.545. Joder. ¿Veis? Ligeramente... No, ciento y pico puntos, tío. Se nota un huevo. Se nota muchísimo. Guau. Vale. Pues... Bien. Estupendo. Ah... Vamos a quitarnos esto. Quiero seguir con la plateada. Sí. Vamos a ponernos esto. Vamos a cambiar un poco de set. De set y partido. Vamos a poner esto. Claro, mira. Por ejemplo, los de piedra, tío. Los juventeletes solo 54, tío. Pero claro, ¿quién se mueve con ello? ¿Sabéis? Ese es el problema. ¿Quién se mueve con eso? Vale. Eh... Bien. Estupendo. Vale. No hay mucho más que podamos hacer por aquí. Es que molinete mejor. Me dejó loco, tío. Molinete, macho. Me mola mucho el nombre ya. Molinete. Muy fan de molinete, tío. Muy, muy, muy fan de molinete. Vale, tiene que haber por aquí algo para salir, digo yo, ¿no? Una maravillosa escalera o algo. Aquí, vale. Bueno, amigos, pues un nuevo boss. Aquí subimos. Es un enorme... Es una locura. Es un enorme... Es una... Escapatoria más adelante. Oye, igual mola ver algo y tal, ¿eh? Uy, 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 uy. Ostras, tío. No se ve nada. Ostras, tío. Es que no se ve. Aquí no se ve nada. Vale. Esa zona es una forma de bajar. ¿Y qué pasa si en vez de bajar por aquí... ¿Y qué pasa si en vez de seguir por aquí... Bajas por aquí? Que era la zona que teníamos nosotros un poco en... Bueno, la zona original. Supongo que... Eso tiene pinta de ser como una especie un poco como de atajo, tío. Tiene pinta de eso. Como de... De... Como de... Atajo. Para llegar ahí abajo más rápido. Vale. Esto ya lo habíamos cogido. Ahí estaba el anillo. Recordáis que era uno de los anillos que habíamos conseguido. Vale. Por aquí no podemos bajar. Vale. Aquí hay un salto, ¿eh? Uy, uy, uy. Vale. Es por ahí. No, 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 no. Maravilloso. A ver. Bueno, vale. Están viniendo todos a saludarnos. Bien. Pero sal... Pero corre, tío. Corre. ¿Por qué no corres? Si toqué el botoncito de correr. Bueno, iba de morir, amigos. Hoy el capítulo de hoy es de morir. Ya está. No hay otra cosa que hacer. Nos está tocando hoy morir, morir y morir. Pues venga. Allá. Es lo que toca. Es la gracia, ¿no? El morir. Venga, va, 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 va. En caliente. Es por ahí. Es que quiero saber que hay por aquí. Mirad mis maravillosas almas. Es que no corría, tío. No sé por qué. Tenía el botón apretado y no... Típica excusa. Es que el mando. Muy grande, tío. El mando que no va, tío. No va, no va, no va. Este mando ya va mal. No, no, no. Lo caería malo. No tengo ni idea, tío. Pero está claro que no saltó. Bueno, ni saltó ni cogió caña. A ver, venga, va. Quiero saber qué hay ahí, tío. Ahora. Bien. Adiós, hombre. Maravilloso. Cuidadito que ahora vienen aquí estas cabezas. Atrás. Bien. Esta zona no nos suena. Es una zona muy parecida a la otra. Ay, demonios de titanita. Mira, no, tío. Me niego. Me niego con los demonios de titanita ahora mismo, de verdad. Me niego. No tengo ganas de pegarme. Me cruje mucho la cabeza, tío. No me apetece ahora mismo. Paso de ti, tío. En serio, tío. Paso de ti. Pero una barbaridad, en serio. Paso, paso, paso. Paso de ti. ¿Esto baja? ¿Aquí hay algo? Gran alma del guerrero anónimo. ¿Qué zona es esta? ¿Algo más por aquí? No. Y aquí hay una escalera. Bueno, tú. Estos se unen a la fiesta, pichas. Bien. Abajo. ¿Qué zona es esta? Hay una enorme caja aquí. Vale. Eso tiene una pinta de que se cae. Eso tiene una pinta de que se cae. Pero, buf. Demasiado top. Demasiado. ¿Esto no podemos abrir nada, tío? ¿Ni podemos abrirlo ni nada? No. No, tío. Pero no te caigas así. Por favor. Ruedas, ¿no? ¿O qué son eso? Ah, no. Vale. Son... Ah, vale. Vamos a dar abajo, tío. Esta es una de las... Claro. Es que vamos a dar abajo. Vamos a dar abajo. A donde las ruedas. Vamos a dar. Nada. Pues arriba. Arriba. Además, vamos muy justitos, tío. De... De vida. Teníamos que haber avivado. A ver. Esto te caes, ¿no? Ah, pues no. Sí, sí. Te caes. Pero... No... Me quedo en el aire. Soy así de guay. Vale. Y esto de abajo. Y supongo que te meterás una lechuga como hoy y mañana de grande. Vale. Vamos a subir. Y vamos a ver qué hay detrás del demonio de Titanita. Vamos a ver qué hay detrás de aquí el amigo. Que vamos a pasar de él. Porque me da muchísima paja pegarme con él, tío. Así os lo digo. ¿Dónde estás? Hola. Ahí estás. Mira, amigo. Que no, tío. Ah, tiene aquí algo. Siempre ocultan algo, ¿eh? Ojo de la muerte. Es que me da muchísima paja el... ¿Qué? ¿Qué? Esto... ¿Qué? Esto sirve para algo. No sé para qué vale. ¿Pero para qué vale esto? O hay que eliminar para que funcione, para que haga algo. Acurrucarse en el ataúd. Nos acaban de encerrar en el ataúd. Estamos en otro sitio. Tumba de los gigantes, tío. O sea que entras a otra zona a través de un... De un ataúd. Tumba... En serio, tío. Tumba de los gigantes. Joder. Te quedas... Yo me quedo muy loco, tío. Te he jugado muy top, tío. Vale, algo interesante por aquí. No parece que haya... Mucho. Rezar el sarcófago del rey del cementerio. Hacer pacto. Pacto siervo del rey del cementerio. Es que estamos con el pacto del caos. Que es esa especie de pacto de piromantes. Pero... Estuvimos dándole a aquella araña blanca... Un montón de... No sé qué hacer, tío. Es que tampoco sé qué hace este, ¿sabéis? Es que tampoco parece que el otro que nos dé mucha vidilla, ¿no? Y es que tampoco sé qué hace este, tío. No sé... Si hago algo es simplemente... Es sin conocimiento. Quiero decir, no sé qué estoy haciendo si lo hago, ¿sabéis? Después de gastarme chorrecientas humanidades... Venga, no. Da igual. Venga. Seguimos... Esto para otro... Para otro... Para otro. Da igual. Vale. O sea que solamente para hacer el pacto, tío. No tendrá algo que ver con la historia, quiero decir. No tendrás que hacerlo sí o sí, ¿no? A ver, me fastidia haber gastado 8.000 humanidades en el otro pacto... Y no sacar nada en claro. Venga, vamos así. Da igual. Ya está. Para otro. Para la siguiente. Cuando ya sabe más o menos qué tengo que hacer y qué no hacer. Vale. Pues nada. ¿Cómo regresamos? Volvemos a... Coger el... El ataúd y nos vamos. Sí. Tío, es que curioso, tío. Muy curioso esta movida, tío. Muy, muy curioso, tío. Muy, muy curiosa. Vale. Vamos a saltar la escena porque supongo que será lo mismo, ¿no? Sí. Vale. Vale, amigo. Ya me voy. Ya me voy. Que sí, que sí. Que ya sé que no te gusta. Que lo entiendo. Tranquilo. Lo entiendo. Lo entiendo. No me quedó más que claro. Vale. Y por aquí bajaríamos. ¿Alguna otra zona? Vale. Aquí. Mirad el rayo del... Este desgraciado, macho. Hasta dónde llega, tío. Vale. Aquí veníamos. Y aquí arriba no sé si hay alguna cosa. ¿Vale? La cabeza. Acaba de explotarnos al lado. Vale. Y aquí no parece que haya mucho más. No. Tendríamos que... Sí, nada. Tenemos que bajar ya por ahí. Simplemente es lo que nos queda. Y ese salto es una especie de atajo. Para llegar de forma directa. Nada. Sí. Vale. Vale. Uf. Lo que pasa es que se queda un poco lejos. Bueno. Tanto como lejos. Bueno, sí. Queda un pelín lejos la... La jugada desde... Desde esa... Desde esa hoguera, tío. Uf. ¡Uf! Ay. Perdón. Joder. Estoy... Con un resfriado tremendo. Vale. Bueno, pues nada. Entonces nada. Tocaría salir simplemente. Eh... Vamos a poner esto. Porque en principio, donde vamos... Eh... Que es por aquí. Eh... Sería la zona de las ruedas. Enfrentarnos a las ruedas otra vez, tío. Las ruedas... Madre, tío. Es que es un desfase lo que quitan, tío. En serio. Es un desfase, tío. Es un desfase lo que quitan, tío. Madre, chaval. Te revientan, tío. Es un enemigo muy puñetero este, tío. Hola. Y además parece que es el único sitio donde está. Quiero decir... Mirad, si no lo paras guay... Te cruje. Entonces casi es mejor que vengan... Que vayan viniendo ellos. Vale. Hay otro por ahí. Es que... Si no lo paras guay... Te cruje, te cruje. Joder. Lo recuerdo. Yo lo recuerdo del Dark Souls 3. Pero no recordaba que fueran tan puñeteros, tío. Vale. Vamos a acercarnos. Es como una especie de moto, tío. Motorista fantasma, tío. Qué guerra dan, tío. Encima, claro, luego... Ahora. Bien. Bueno, sigue estando el problema ahí de... Sigue estando el problema de... De la luz, eh. El problema de la luz no lo solucionamos, eh. El problema de la luz sigue ahí. Presente, eh. No nos baja esta mina, tío. Vale. Bueno, yo creo que ahora ya están todos. El problema de la estamina sigue estando ahí presente. Perdón, de la estamina, de la luz. ¿Qué hacemos con la luz? No tendremos nada que... De luz. No. No. No, no vamos a tener nada que de luz. Ojo de la muerte. Trae fantasmas dentro del mundo. El padre del mundo de la sermada, el guardián del fuego. Ah, ya ves. Ah, el rito que aviva las hogueras aún más. Este rito secreto permite reforzar las hogueras aún más con el avivado. Lo que permite es recoger más estus. O sea, que nos da todavía más estus. El avivado era un rito sagrado transmitido entre clérigos, pero los no muertos pueden imitar el proceso. De la misma manera que pueden recuperar su forma de hueco con humanidad. Lo curioso es que los humanos no supieron cómo usar la humanidad hasta que se volvieron no muertos. Pero es que es algo para siempre o es algo... ¿Sabes lo que os quiero decir? Ojo, es que no tenemos nada. No hay ningún escudo que dé un poco de luz o algo. No. Maravilloso. Pues no sé, tío. No sé cómo vamos a superar esa parte, tío. Porque es que no ves... No ves. Tal cual. Vamos, yo no veo un pimiento. Yo no veo un pimiento. Dios, con este constipado que tengo en mi cara debe ser un poema, tío. Vale. Dejadme poner aquí esto un segundo en la página que tiene que ser. Exacto. Vale. Ya hemos dicho que no había nada. No habrá algo por aquí que dé luz, ¿verdad? Algún ítem. Si no, no saldría marcado algo como... Pues va a ser un problema, tío. Porque no sé cómo vamos a superar esto, eh. Uf, es que tienes que ir pasito a pasito, tío. Y ahora todavía... Pero cuando... Mira, tío. Madre de qué locura te ha estado, tío. Y ahora todavía porque no hay enemigos. Pero cuando salgan enemigos, ¿qué saldrán? Vamos, si van a salir. Eso ya os lo aseguro. Buah, tío. Vaya marrón esto, macho. Buah, esto va a ser una locura, tío. Sin nada que dé luz... ¿Cómo demonios hacemos esto, tío? Que no se ve nada, tío. No tengo ni idea de cómo vamos a hacer esto, tío. No tengo ni repajolera idea, tío. Ni idea. Ni idea, tío. No tengo ni idea de cómo vamos a hacer esto. Es que te caes, tío. Me caigo aquí. Ostras, en serio tengo que hacerlo con piedras, tío. Uf. Vamos a tardar la vida en hacer esta parte, tío. Ahí puedo bajar. Ahí me mato. Eso. Es que no sé cómo vamos a hacer esto, tío. ¿Cómo podemos hacer esta parte sin nada de luz? Ahí. Vamos a ver si a lo mejor vemos algo. Porque ya os digo que nosotros vernos estamos viendo un pimiento, tío. ¿Se podrá ver algo con las bolas de fuego, tío? Buah, no lo sé. Sería estupendo, tío, la verdad. No se ve nada, tío. Maravilloso. Seguimos avanzando un pelín. Vale, y por aquí otro poco. ¡No, tío! Ahora tú, no. Tú no. Marronaco gordo, ¿eh? No tengo ni idea dónde vamos. Vale, por aquí. No. Mal. Ahí hay una caída, tío. Que no me mola nada, tío. Hay una caída aquí que no tengo ni idea dónde demonios vamos. Y esto tiene una pinta de que me voy a matar ahora. Ahí. Vale, pues supongo que será... No sé, tío. No te caigas, por favor. Vale, bien. ¿Y ahora? Por favor, no te caigas. Gracias. No tengo ni idea dónde estamos yendo, tío. No. No. Hijo de puta. No, por favor. Vale. Vamos allá. A ver. Por aquí. Por aquí. Aquí había como un sarcófago. Por aquí. Aquí. Bien, por aquí vamos bien. Aquí hay un... Míralo, míralo. Míralo a los ojos. Es un puto subnormal. ¡Vamos! Es que tampoco puedo tirarme al pisto, ¿sabéis? Ahí viene, sube. Vale. Bien, 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 bien. Bien, ya sabemos que por aquí el amigo nos indicó que por aquí podemos bajar. Tengo curiosidad. ¿Qué pasa si tiro aquí? Que te metes un bofetón por dos. Que te metes un bofetón por dos. Eso pasa. Vale, pues nada. Bajamos. Bajamos. No, tío. Hay dos. Hay dos. Me matan. Venga, de nuevo. Una vez más. A ver, veníamos por aquí. Veníamos por aquí. Íbamos hacia... Hacia aquí. Aquí pasábamos a este sarcófago. Bueno, hasta a taúz. Y continuábamos por aquí. Vale. Seguíamos hacia ahí. Había ahí un enemigo. Ven aquí, guapetón. Sube. Sube normal. Vale. Seguíamos por aquí. Bajábamos. Uf, me da miedo ese hueso. Estupendo. Seguíamos por aquí. Bajábamos aquí. Y... Y había que seguir bajando. Tío, ¿en serio? Recupérate. Vale. Golpeale. Bien. Vale. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Y ahora por dónde seguimos? Por aquí no es. Te digo yo que por aquí no es. O por aquí. Déjame que es aquí. Vale. ¿Aquí? ¿What? ¿Quién es este tipo, tío? Ostras, no veo un maldito pimiento. En serio, tío. ¿Pero será, hijo de? Puta. This is what I do, my friend. The trinkets I'll be stripping off your corpse. That's the real treasure. What? Gran alma. Espera. Espera. ¿Por qué me tiro abajo, tío? ¿Dónde está eso que me dio, tío? Calavera falor para los negromantes de las catacumbas. Cuelga de los rizos de la frondosa barba. Linterna que ilumina las catacumbas. Por fin, tío. Por fin tengo algo para iluminar. El dominio mortal de Nito, el devorador de luz. También sirve como arma de fuego. Vale, entonces tendríamos que ponerlo, al parecer, como escudo. Uf, y tenemos que quitarnos el escudo, en serio. Bueno, vale, me lo quito. Ay, por favor, qué gusto. Tenemos luz, tío. ¿No eres un escudo, ¿no? Gracias por Dios. Por favor, se cuidado. Hay dos escudos de escudos de escudo. No a distraído de aquí. Ellos fueron una de las galletas. Mi vecino esculto. ¿Quién le permitiría que estas escuelas fuertes se escudo? Ay, Dios. ¿Hay nada? Nada más para hacer. Mira una sombra, tío Uf, pues... Vale, esos deben ser los huecos que habla esta muchacha Esta debe ser la muchacha ¿Recordáis? La que estaba en el refugio del santuario de fuego Que al parecer que iba con unos caballeros Tiene pinta de ser ella, tío Vale, vamos a... Es que ahora mismo tengo que llevar escudo, tío No puedo llevar esto ahora mismo, tío Aquí Porque al parecer... Caballeros huecos Estos igual meten a dolor Atrás Vale, no cayó Ah, no, que no cayó Que simplemente... Sí, vale Cayeron los dos Uf Uf Cómo la vi, tío Madre, cómo la vi Ahora sí que sí Vamos a poner de nuevo la cabeza con barba A ver, estaba por aquí Qué mona Milagro Reabastecimiento Vale, tenemos un nuevo milagro Bueno, un nuevo milagro Sí, bueno, un nuevo milagro Que bueno, tampoco son esos que nos haga mucha falta Pero bueno, ya sabéis Reabastecimiento Milagro común entre caballeros clérigos Restablece puntos de salud de forma gradual Cuidado con el caballero clérigo Que haya sido bendecido con reabastecimiento Puesto que no caerá fácilmente Es justamente lo que estaban haciendo Estos caballeros Dios, qué gozada tener luz Por favor Es demasiado Oh, demasiado Demasiado Maravilloso esto, tío De tener luz Estoy emocionadísimo Se me, se me En serio, tengo Los ojos llenos de De agüilla ¿Sabéis cuando se te ponen los ojos de agüilla? De la emoción Oye, me gustaría muchísimo Partirle la cara Ese subnormal De ahí arriba, eh En serio, eh Me encantaría, tío Lo que pasa es que no sé Cómo voy a regresar, tío Hombre, lo que podía tomarme Un hueso de regreso Regresar Y partirle la cabeza Sí, porque además Es que además no tenemos Nada No tenemos nada No sé qué ha sido eso Pero da mal rollo What the fuck Vale Dios, qué seres más extraños, tío De verdad Wow Estas pequeñas luces, tío Son como una especie de torres De huesos, tío Muy raro, tío Muy raro, muy extraño Bueno Dark Souls Tampoco nos vamos ahora Uf, cómo meten estos Vale, una subida Vale, estamos en una zona bastante más profunda Ah, creo que estamos donde Por favor Dime que puedo bajar ahí What Desciende, desciende Desciende, por favor Desciende Desciende Vamos a reparar esto Vamos a reparar esto Eh, nada más Vamos a reparar esto Y esto Y esto Y esto Vale Pues no tenemos mucho más que reparar Pues no tenemos mucho más que reparar